Ay, quiero que vuelva, quiero que vuelva, quiero preguntarle. En ese momento no pude, me sentía tan aturdida. Y lo estás todavía, lo estás todavía, así que tranquilízate. Ay, padre, padre, Luis David es inocente y... y él se va a dejar condenar por mí. Yo no entiendo una cosa, tú no intentaste ahora que estuvieron juntos. Es que todo fue tan confuso. Primero, primero fue terrible. Después, no, después todo fue tan dulce. Pero de repente Luis David se volvió osco y ni siquiera me hablaba, ni siquiera me miraba. Y después se enfermó. Ah, pues... Pero cuando fui a la cárcel, padre, conversé con él, se lo dije. Le dije que yo también era inocente, que yo no había cometido ese crimen. Ay, yo no entiendo por qué él trata de inculparse. Es que no hay otra persona sospechosa y... y él no se atreve a desmentir lo que dijo. Bueno, pero claro, yo entiendo, es muy poco serio eso de decir una cosa y echarse para atrás, pero... Es que Luis David teme que... que de nuevo la ley se... se ensañe en mi contra, caiga sobre mí. Ay, padre... ¿Quién será? ¿Quién puede ser? Ojalá lo supiéramos, hija. Ojalá. Lástima que se perdiera la carta que escribió el señor Alfonso. Porque tu abuelo decía cosas ahí. Ay, padre... no vale la pena pensar en eso. Me voy. Me voy, padre. Quiero... quiero ir para allá. No te dejarán entrar, hija. No me importa. Yo quiero estar junto a Luis David. Y... y hoy di tan sentencia, padre. Quiero saber... ¿Qué habrá sido ese papel? ¿Dónde estará ese papel? No. ¿Puedo saber qué estás haciendo ahí parado? Nada. Sí, pues en vez de hacer nada, deberías estarme ayudando a hacer la limpieza. No me siento bien. Tú no te vas a sentir... ¿Qué no te puedes sentir bien? Tú lo que tienes es mieditis, papá. Te da miedo enfrentarte cara a cara con la señora Herminia. ¿Cómo se te ocurrió confirmarle a Cassandra la verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se lo confirmara, papá? Mil veces se te dijo que lo negaras. Que lo negaras. Que aunque te mataran, tenías que seguirlo negando. Rosaura, yo no podía más. Deberían disculparme. Yo no podía más con mis remordimientos. ¿Remordimientos? Pero papá, si todo está saliendo muy bien. ¿De qué remordimientos estás hablando? Dios existe. Y todo el que comete un pecado grave sabe que debe recibir un castigo. ¿Ah, sí? Pues mira quién está recibiendo el castigo por mí. Ay, Dios querido. Hoy. Hoy dictan sentencia en el juicio. Por la muerte del señor Ignacio. ¿Y van a condenar al señor Luis David? ¿Y no? ¿No? Pero claro que sí. ¿Quién le manda a ser estúpido? Él se acusó para defenderla a ella. Qué tonto. Pero todo está saliendo tan bien. Todo. Yo he sido muy hábil. Lo he planeado todo perfectamente. Y eso se debe a mi inteligencia y mi astucia. Chabela va a tener mucho, mucho, mucho dinero. Y yo voy a disfrutar de la vida. Estoy deseando saber lo que pasó en el juicio. Estoy deseando que lo condenen. Solo así podré estar tranquila. Usted declaró anteriormente aquí... ...que estaba en el lugar de los hechos cuando estos se produjeron. ¿Lo dijo o no? Sí, señor. Dijo... ...que había visto a la asesina que la identificó. Sí, sí. O sea que usted mintió. ¿No es cierto? Bueno, sí. Yo... Yo dije mentira. Yo no la vi. O sea que a usted no le consta... ...que fue Casandra de Contreras quien mató a su esposo. No, no, no. No fue ella. Fue él. Fue... ...él... ...quien le dio dinero a usted... ...para que dijera todas estas falsedades. No, no, no. Diga la verdad. ¿No le dio él un dinero? ¿O... ...lo amenazó para que dijera todo esto? Bueno, este... ...sí, él me dio un dinero... ...pero él me dijo que era un regalo... ...y... ...después... ...él me habló. Eso. ¿Qué fue lo que le habló? Bueno, él me dijo que... ...que me callara y que... ...que no dijera nada de nada. Señor juez... ...qué mayor evidencia que esto. ¿Para qué ha servido este interrogatorio? Para acumular aún más pruebas contra Luis David Contreras. Para reafirmar una vez más la conclusión... ...de que él es el criminal de esto que estamos investigando. ¿No hemos terminado, abogado? Aún quedan muchas cosas por decir. Sí, por supuesto que quedan cosas por decir. Como que el señor Luis David Contreras... ...sobornó a este hombre. No solamente para que inculpara a Casandra... ...sino también para que preparara el accidente... ...con el cual casi le cuesta la vida. Este hombre... ...Luis David Contreras... ...quería deshacerse de la mujer... ...sobre la cual iba a achacarle la culpa de este crimen. E hizo... ...que ella se montara en un caballo salvaje. Pero ahora... ...¿por qué se casó, entonces? Tal vez... ...porque una esposa... ...no puede... ...acusar... ...a su esposo. Tal vez... ...porque engañándola con un falso amor... ...quería... ...ganársela. Como lo ha conseguido ya. Eso no es verdad, abogado. ¿Y quién te mandó aquí a ti? ¿Ella? Porque tú la adoras. Tú harías cualquier cosa... ...que Casandra te pidiera. Y como no pudiste ser su dueño... ...te has convertido en su perro fiel. ¿Quién te manda aquí a inventar... ...toda esta teatralidad absurda? ¿Para buscar qué? ¿Para defender a ese hombre? ¿Qué es lo que buscan? ¿Inventar a otro culpable? ¿Eso es lo que pretenden? ¿Ah? ¿Y dónde van a conseguir ahora... ...a otro culpable? Ya viene. Tienes que ser enérgica, abuela... ...porque si no, yo no sé dónde vamos a parar. Sí, mija, sí. Es una decisión que debo tomar. Prácticamente las circunstancias me han obligado. Con permiso. Disculpe, señora. ¿Usted quería hablar conmigo? Sí, Rosaura. Rosaura, estoy... ...estoy realmente abrumada. ¿Lo condenaron? ¿Ya lo condenaron? ¿De quién me hablas tú, de Luis David? Sí. Bueno, usted... ...usted estaba esperando noticias del tribunal, ¿no? Bueno, sí, quedaron en llamarme... ...pero no me han llamado todavía. Sin embargo, yo no... ...no me refiero a eso. Yo me refiero... ...yo me refiero a tu padre. ¿Qué pasa con papá, señora? He decidido despedirlo. Matías siempre fue un fiel servidor... ...pero yo no puedo albergar bajo mi mismo techo... ...a una persona que me ha traicionado. Sí, pero... ...pero él ha sabido guardar por mucho tiempo ese secreto. Pero ahora se lo confesó a Casandra. Sí, pero... ...a él le preguntaron y él no dijo nada. Volvieron a preguntarle en el tribunal y él... ...y él no ha hablado, señora. Pero habló ahora, Rosaura. Y bien, ¿qué habló? Y mira quién se lo contó todo. A ella. Ahora segurito va a reclamar... ...y nos van a quitar la mitad de la herencia. El dinero es lo que menos me preocupa. A ti no.